El ritmo de la mañana de Ritmo 96 Bueno, ustedes saben que el lío del mayor ha ido tomando color en la mañana de hoy y andan circulando unos audios, unos audios Se filtran unos audios de la esposa del mayor narrando a ella que fue lo que pasó Pero aparte de esto también, el caso de la adolescente de 17 años que efectuó un intento de cercenarle los genitales a su expareja mientras dormía al este haberle invitado a una cabaña El hombre fue reconocido como Alexis Acosta el cual aprovechó la oportunidad para invitar a su expareja a pasar con él una última noche juntos debido a que este pasaba por un momento de separación terminando con graves heridas proporcionadas o provocadas mejor dicho por la adolescente mientras la víctima dormía Lo que hay que decir de este caso es que independientemente de que la joven intentó cortarle el peni al hombre probablemente yo vi la foto, es un hombre mayor de edad y en República Dominicana recuerden que los menores de edad no consienten relaciones sexuales o sea que ahí hay un delito de parte de él y un delito de parte del adolescente que cuando viene a ver el delito de ella es menos grave que el delito de él según las leyes dominicanas y el código del menor El caso es que él la había invitado a pasar una última noche Una última noche, una despedida Una despedida Y se durmió Pero no se puede dejar independientemente de que yo no estoy de acuerdo con ese tipo de acciones de que de mujeres que quieran mocharle la pirinola al marido y vaina también hay que hay que señalar que él estaba con una menor de edad Claro Es menor de edad Es menor de edad Entonces Hija del fiscal Hija de... No, hija no Más que hija Ya tú sabes Del fiscal Entonces independientemente de que uno señale la falta de la joven también él estaba cometiendo una falta a la ley Claro que sí Vamos a escuchar lo que dice la esposa del mayor El mayor Yo no he podido subir nada ni nada de eso porque tengo el teléfono No tengo el teléfono y no me sé la clave, no puedo entrar porque se me olvidó y me mandan a... Tengo que ir al correo y toda esa vaina Tú sabes que es un lío, es una cosa El play-doh, eso no tiene que ver nada ni cuernos ni cachos Nada de eso El problema empezó fue porque el mayor es una persona súper agresiva que él cree que yo estos años yo he sido la hija de él abimbándome a golpe a cada rato Empezó porque íbamos de camino a las romanas para donde el hermano, ahora mismo yo estoy aquí Me vienen a buscar Y él, una amiga mía que me está llamando Y me dice, que yo te he dicho que no hable con ella porque tú hablas con ella, que si yo qué Yo le digo, pero que eso no hace nada Esas son mis amistades mucho tiempo De yo conocerte a ti porque es que tú no quieres que yo hable con ella Mira qué es lo que ellas te han hecho Si él, antes él se llevaba muy bien con ella Ellos iban a la discoteca Ahí iban a la casa, las invitábamos Y todo eso Y él, ahí, el mayor es súper, súper, súper agresivo Mira, yo llevo aguantando demasiado años de golpe Que todo el que está alrededor de él lo sabe Todo el equipo de trabajo Todo el mundo, amigos, mi familia, su familia Todo el mundo sabe Porque yo a cada rato le estoy dando quejas a eso A su mamá y a todo el mundo Que tú sabes, llega un punto Que tú explotas Cuando una mujer actúa así Como yo actúa ahora Porque ya yo llevo muchos años de sufrimiento Muchos años de maltrato Y él me tiró una galleta Cuando él me tiró la galleta Nosotros nos emborujamos Nos emborujamos Ahí tú viste, pasó lo que pasó Yo tengo muchísimo cabello aquí Que él me arrancó El primero me tiró una galleta Yo tengo dos moldías en los brazos Grandísimas Tengo el cuello ahí con aruñones Me sacó muchísimo cabello Entonces, pero no es de cuernos ni nada de eso Sino yo mucho tiempo De que el mayor es una persona Súper Cuando yo digo súper, súper agresiva Y muy controladora Todos los que están alrededor de él Lo conocen Y saben cómo es Que yo no estoy hablando mentira Pero él se puso adelante Porque él sabe Que ya él me ha dicho tantas cosas Que con eso que él me hizo Yo podía ir A la policía Pero yo no pude ir Porque su hermano Me trajeron para acá Para las romanas Yo estoy aquí Ahora me vienen a buscar Mi papá y eso Pero él se puso adelante Porque él sabe que yo le dije Que la última vez Que él me pusiera la mano Que yo lo iba a meter preso Y él se está poniendo adelante Y eso Pero no Nada de eso De que eso Eso fue un problema Que surgió de repente Y fue El detonante De muchos años De maltrato y físico Que yo exploté Ahí Bueno Ahí está la versión de ella Mi única recomendación Es si usted no puede estar con alguien Déjese Déjese Claro Déjese No es obligado No aguante Siempre lo digo No le aguante Mira No le aguante En maltrato a nadie Pero lo último Que se le aguanta No digas que lo último Es que esa línea No debe Cuando una persona Te toca Te agrede físicamente Ya No te merece No importa si es hombre O es mujer Eso no No Yo creo que esa es la última frontera Que alguien Debe de cruzar Ni siquiera Debe contemplar Ni siquiera cruzarla Es que uno no Es que tú no eres hijo De tu pareja Tú no eres hijo De tu mujer Tú no eres hija De tu marido Y uno dice eso Porque a quien uno Le admite Una cuestión De evolución Y cultura Que le dé su galleta A uno de vez en cuando Es al padre O la madre de uno Que lo está criando Y es un trompón correctivo Que se le da Al hijo o a la hija Pero ya Si usted y yo Somos pareja Y tenemos que llegar A los golpes Yo no soy hijo suyo Para que usted venga a mí Y diga Que usted me va a corregir Con golpes Entonces No se metan No 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 le aguanten Ni a hombre Ni a mujer Ni a nadie El que te agrede No te merece Totalmente Digo físicamente Hay otro tipo de agresiones Psicológicas Verbales Etcétera Que a veces uno mismo Es hasta Hasta cierto punto Tolerante Pero también Esas agresiones Tienen un límite Hay cosas que se dicen Y Y expresiones Que Que se Que se le Se le dicen a las personas Que Ya son la última frontera También Todo el golpe Ni a un perro Usted me conoció Grande y gorda Sí Pero La violencia No me gusta De ninguna forma Eh Bueno Ahí está Ahí está Vimos el video Del mayor Que nos ha dado Su versión Y ahora Eh Vimos La La versión De la señora Bueno No me gusta Dar consejos Porque eso De que Vos da un consejo Ahí hay dos casos De investigación Voy a darle un consejo El caso del Santiago Y este también Exacto Eh Un consejo a fulano Voy a hacerte una observación No es un consejo Los artistas Últimamente Tienen la manía De De verse en situaciones De cualquier índole Y se van automáticamente A la entrevista Para darle vivo A los tigres Etcétera Yo creo que lo mejor Que puede hacer este muchacho Tratar de arreglar Sus problemas íntimos En las cuatro paredes De su casa O en las cuatro paredes De una oficina Con un fiscal Y sus abogados De la manera que sea Sin Salir A Alimentar El morbo No Porque yo me imagino Que ya hay gente Dice Oh no entrevista Para que tú explique Lo que pasó No explique nada Se filtró el audio De tu esposa Que no debió filtrar Se sabría A quién le mandó A esa muchacha Eso que lo echó Para adelante Porque ya Yo por eso No le mando Notas de audio A nadie Peligroso Peligroso Estos tiempos No están papas Tú estás de que Y más si son cosas Muy delicadas No 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 Cosas como esta Y ahí está Y Y mira Este Este bobo Con este muchacho Es una situación Muy fea Que pudo haber terminado En una tragedia Es una tragedia En sí misma Porque implica violencia Dentro de una pareja Ya sea de él Hacia ella O de ella Eso es horrible Pero Resuelve Resuelve eso en tu casa Mijo Resuelve eso Con En que Ahí en En el Osama Hay un jugado de paz Cerca de por donde tú vives Ahí mismo En la misma esquina Te lo he jugado de paz Hay una fiscalía De vaina Y un jugador De pama para abajo Resuelvan eso por ahí Es lo mejor Sin crucer el pueno Y no salgan A darle A darle A darle circo A la gente Porque De verdad Es que Ya esto es agotador No queremos No queremos más Yailin No Por favor Mira como comenzó Este lunes Y ya Yailin No me falle No me falle No No me falle Que voy a tener Que voy a tener Buscar una bicicleta Te caja Y no vayan el mayor Con un regalo de cuarto A ponérselo arriba Bueno Debería lo necesitas Lamentable el caso De De Ay si De esa pareja Entiendo O sea Wow Nadie quiere verse así Ya venimos El ritmo de la mañana De Ritmo 96 H-I-M-S Santo Domingo Disponible donde quiera Descargando nuestra app App Ritmo 96 Una estación Del Grupo Medrano